¡Oye, oye, oye! ¡Tanquilo, hermano! ¡No, weón! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡No, weón! ¡Yo quiero agasar! ¿Me pueden matar? ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo! El gobierno como otras instituciones del Estado la gravedad de lo que vemos también es un espacio donde las responsabilidades no son solo públicas, sino que también privadas. Las responsabilidades no son solo públicas, sino que también privadas. Que ya han ingresado al Parlamento las indicaciones del Ministerio de Seguridad tener una mayor potestad sobre las policías, perspectiva de género perspectiva de género el Ministerio de Seguridad